Por la culata le ha salido la nuevísima campaña de publicidad sobre el transporte público, esa que se llama Lo pillas al gobierno de España, porque nada más darse a conocer la campaña, desastre total en el transporte público de trenes, y Vito Quiles ha sido el encargado de notificarlo, darlo a conocer, echando para tierra, al nivel del barro del fango mejor, todas las mentiras de esa campaña que pretende hacerte ver que es muy glamuroso utilizar los transportes públicos fabricando una supuesta realidad, cuando sin embargo la realidad es otra. Quédate conmigo porque el dato mata relato y Vito Quiles nos ayuda a entender cómo funciona de verdad el transporte público, más allá del rap, del reggaetón, del trap y de la gente muy guay, muy empoderada, que se enorgullece de utilizarlo, pero ¿dónde? En el spot del ministerio, solo allí. Ah, y quédate hasta el final, porque al final te diré cuál es el real motivo por el cual el gobierno está tratando de incentivar el transporte público, y te garantizo que no es para tu ventaja, no, 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 es para otras cosas que he podido deducir hilando una serie de noticias, pero esto lo tendrás al final del vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, habrás visto en otro vídeo que he publicado eso de la campaña Lo Pillas, con el fin de hacer ver por parte del gobierno lo importante que es y lo beneficioso, el ahorro que supone y lo a gusto que se viaja en el transporte público. Pero claro, llamaba la atención que hablaba de que todo es más barato, de que ahorras dinero, pero ¿y el tiempo? No hablaba de ahorrar tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el transporte público a tiempo y puntual parece ser que no llega, debido a muchos problemas. Problemas que está señalando recientemente Vito Quiles, que está recopilando un historial de averías, retrasos, sobre todo en Renfe, señalando realmente, pues, lo que es la gestión del energúmeno del presidente, el ministro de Transportes, Óscar Puente. Fíjate lo que ponía ayer Vito Quiles en su X, lo que había aquí, ¿no? Es que es buenísimo esto. Fíjate, la basura al lado de una máquina expendedora, no sé si de billetes o de no sé qué, con la campaña del ministerio. Dice, ¿lo pillas? No, no lo pilla. La gente no lo pilla. No lo pilla porque llega tarde. Qué tremendo. Lo que pilla es otra cosa, que no merece la pena, mira. Te libras de atascos y sales barato. Madre sata, qué tremendo esto. Brutal, brutal. La campaña echada a perder, desde luego, pero claro, fíjate aquí lo que dice Vito Quiles, además. Esto ha pasado hoy en tiempo real. Noticia del viernes 13 de septiembre. El AVE Málaga-Madrid de las 11.58 lleva parado más de 30 minutos por fallos en la infraestructura. El AVE Sevilla-Madrid, que son AVE, son trenes que deben de ir rápido, ¿no? Parado más de 40 minutos por un fallo informático. Es decir, tú estás pagando la rapidez que no tienes. Es un fraude al final, ¿no? Si al final algo que tiene que ir rápido y puntual, pues no va, pues imagínate. El AVE Córdoba-Madrid de las 12.49 lleva más de 35 minutos de retraso por una averia. El AVE Madrid-Sevilla, de las 13, lleva más de 40 minutos parado en Madrid sin moverse por un problema técnico. Todas estas son alerta de los viajeros desesperados. Mientras, Oscar Puente presume de que el tren vive el mejor momento de su historia. Sí, claro. Es tremendo. Aquí tenemos un tren Zaragoza-Lleida, que se queda parado en el medio del campo y los pasajeros deciden bajar y andar por la vía hasta su destino. El tren vive el mejor momento de su historia. ¡Qué tremendo! ¡Qué cara dura! ¿Cómo se trata de dar la vuelta a una situación fabricando una falsa realidad? Pero los datos no se... La imagen no se... Es como cuando Nicolás Maduro habla de que Venezuela crece, en Venezuela se está muy bien, que la voluntad del pueblo de Venezuela está en la puta miseria, ¿no? Pero él quiere fabricar algo para complacer a la gente. Igualito, es la misma retórica. Claro, misma retórica providente de un tipo que, con el transporte público, tampoco se mueve. Concierto de Taylor Swift en el Bernabéu. Y dice... Oscar Puente ha llegado derrapando al concierto de Taylor Swift. Ha dejado el coche atravesado en medio de la castellana y se ha ido a un palco a inflarse... Bueno, eso no lo sé. Whiskies con unas sobrinas. No lo sé si esto es real, pero sí que se le atribuye el haber usado y aparcado este coche para no llegar precisamente en transporte público, ¿no? Ellos te quieren hacer utilizar el transporte público para que así se despejen las calles para sus coches, ¿no? Para ello marcar ese privilegio, ¿no? Es tremendo. Y ante todo esto, Vito Quiles trata de preguntarle algo a Oscar Puente y estas son las respuestas. Yo pienso que servicio de renta oficial cada día, pero lo que usted me dice, un 40% de retrasos. Cifran ahora. Apagones, averías, retrasos, gente que no llega a su destino. ¿Qué explicaciones le da? A mí no, a los ciudadanos, señor Puente. Que no pueden coger un tren de tiempo. Gracias. Muchas gracias. Y claro, ayer, última hora, Puente destituye al presidente de Adif señalado por amañar contrato de obra pública. Si además tenemos supuestas corrupciones, presuntas corrupciones, apaga y vámonos. Y es más, al respeto de esta noticia, The Objective también señala esto, el audio de The Objective, que The Objective desveló en una exclusiva hace tres meses que demuestra los amaños de contratos de Adif. Ahora, Oscar Puente destituye al presidente del ente ferroviario por una reestructuración. La exclusiva completa aquí. Vamos a escuchar el audio. A ver, yo sé que es una jodienda que nos toquen los puntos, pero el que los toca es el que manda en la empresa. Así que lo tenemos que hacer, ¿vale? Si tocando un punto se varía el del otro, se varía el del otro, pues hay que jugar con unos, con otros, subir de aquí y conseguir las diferencias que nos dicen. Lo hemos conseguido en todos los expedientes. Y en este expediente solo hay cuatro empresas. Así que no debe ser tan difícil como me estáis diciendo. Parece ser que este audio tiene que ver con el intento de justificar una serie de contrataciones de una manera que parezcan, ¿no? O maquillarla de una manera que parezcan regulares, ¿no? Volvemos a escucharlo. A ver, yo sé que es una jodienda que nos toquen los puntos, pero el que los toca es el que manda en la empresa. El que lo toca es el que manda en la empresa. Será Oscar Puente, ¿no? Lo toquen los puntos será que nos pongan la cosa, nos pidan que pongamos la cosa en sus sitios, ¿no? Que lo tenemos que hacer, ¿vale? Si tocando un punto se varía el del otro, se varía el del otro, pues hay que jugar con unos, con otros, subir de aquí y conseguir las diferencias que nos dicen. Lo hemos conseguido en todos los... A ver, yo sé que es una jodienda que nos toquen los puntos, pero el que los toca es el que manda en la empresa. Los puntos son los puntos necesarios para llegar a ser contratados, ¿no? La puntuación de una contratación pública, el que tiene más puntos al final es el contratado. El que quiere es el que manda en la empresa. Es decir, el que manda en la empresa está pidiendo que se le retoquen los puntos a alguien. Así que lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Si tocando un punto se varía el del otro, se varía el del otro, pues hay que jugar con unos, con otros, subir de aquí y conseguir las diferencias que nos dicen. Conseguir las diferencias que nos dicen, entiendo yo que tiene que ver con que esa diferencia que les dicen es para que al final quede ganador por puntos un determinado adjudicatario, ¿no? Lo hemos conseguido en todos los expedientes. Hay que conseguirlo en todos los expedientes. Y en este expediente solo hay cuatro empresas, así que no debe ser tan difícil como me estáis diciendo. En este expediente solo hay cuatro empresas, no tiene que ser tan tremendo. Y claro, con razón las cosas van a ir así, que brutal. Es decir, la gente haciendo... Que van con la polla fuera y que aquí se tendría que montar una revolución. Y encima te sacan la campaña, usa el transporte público. ¿Para qué? Para que haya contrataciones públicas. Y esto es a donde vamos a venir con este vídeo. Que el motivo por el que el gobierno incentiva el transporte público es porque a través de incentivar el transporte público va a tener muchas más personas que hacen uso del transporte público. Por tanto, puede licitar más y al licitar más puede adjudicar más. Y se adjudica más. Y además, ¿hay algún tipo de acuerdo para que los adjudicatarios sean unos en lugar de otro? ¿Quién sabe a razón de qué ventajas? Tú me dirás, no me dirás que es un negocio redondo hacerle creer a la población que tiene que utilizar el transporte público para básicamente tener una razón para incrementar los presupuestos y la contratación pública con el fin de que los adjudicatarios sean unos. Pues negocio redondo, ¿verdad? Brutal. Y esto es cuando llegamos al final del vídeo y te desvelo el motivo por el cual entiendo que el gobierno quiere incentivarnos este hábito, ¿no? Y claro, un hábito muy productivo que aquí tenemos, de hecho, el contraste, ¿no? Que sea con clase, como hace este que sube, que baja de un falcón, ¿no? Eso sí que me va a seguir. En transporte público llegas al rato, te libras de atascos y sale barato, 600 euros te ahorras al año. Y esos 600 euros se los lleva el contratista. Tremendo. Y al planeta le quitas el daño, sí. Y al contratista le infla la cuenta. Y al barro no es bajarse al barro, tardas la mitad que en tu propio carro. Andar en autobús es favorecer al fango. Tremendo. Lo pillas. Lo pillas. Ahora pillas el motivo. Espero que ahora sí lo estés pillando de verdad. El verdadero motivo por el cual el gobierno quiere es que viajes en transporte público. Y hasta Donald Trump se ha dado cuenta y te señala. Lo pillas. Bien, aquí llegamos hasta el final. Este divertido vídeo me lo he pasado muy bien. Espero que tú también te lo hayas pasado bien. La verdad que es para montar una revolución ahí fuera. Pero bueno, por ahora nos reímos. Para no llorar, para no matar a alguien. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita. Y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete!